bueno mis queridos amigos esto se llamó el andariego sí un sonacito por ahí que me encontré y la verdad es que no sé exactamente quiénes son pero me parece muy muy conocido el estilo de mi maestro el quechua rolando hernández pero el grupo pues no sé un guapango de los viejos por allá en los años no sé 60 tal vez un poco atrás pero en fin pues es un son de los que no son muy comunes al menos yo no lo he escuchado por ahí con algún trío espero que les guste mis queridos amigos aquí seguimos en los tutoriales de violín huasteco y queremos llegar a más gente por favor apóyame en este proyecto dale likes a los vídeos si te gusta lo que hago pues suscríbete a mi canal compártelo ya que así de esa manera tú me apoyas a mí y seguiremos haciendo este trabajo bueno pues sin más que hablar nos vamos con el andariego qué tal mis queridos amigos les habla juan ribera de violín huasteco yo sé que muchos de ustedes pues ya me conocen aquí hago tutoriales de violín en el youtube y pues aprovechando que es mi cumpleaños voy a tener el atrevimiento en decirles lo siguiente mis queridos amigos quisiera pedirles su apoyo económico si la verdad es que escucharon bien necesito su apoyo económico para comprar una nueva computadora pues la que tengo ya pasó a la historia y navego mucho por la verdad para hacer mis ediciones de vídeos en este momento pues la verdad el vídeo que ustedes están viendo está editado en una computadora prestada les voy a hablar un poquito de lo que hago y verán ustedes si vale o no la pena apoyar este proyecto como pueden ustedes ver mi canal pues tiene más de cinco mil suscriptores y alrededor de 100 vídeos ya va para 100 vídeos pueden ver de cómo empecé en los primeros vídeos a grabar con una gopro y después pues se fueron mejorando un poquito la verdad es que mi canal todavía no logra ese nivel de monetización y es muy bajo casi nulo prácticamente pues la verdad es que no ganó dinero haciendo esta labor yo sé que estamos en una situación pues muy difícil la verdad con la pandemia pero si tú estás de este lado y quieres apoyarme se te va a agradecer muchísimo ya hice una recaudación de fondos hace tres años y la verdad es que me fue muy bien bueno pues en aquella ocasión pude recaudar lo siguiente a través de go found me recaude 480 por quick pay recaude 180 y paypal recaude 230 haciendo un total de 890 dólares pero en esta ocasión mis queridos amigos quisiera recaudar la mitad de lo que cuesta el equipo de cómputo así que mi meta ahora es recaudar 900 dólares yo creo que merezco un poco de apoyo para seguir haciendo este trabajo ya que he invertido pues muchas horas de mi vida haciendo este trabajo y aún así la verdad es que no me arrepiento pues el trabajo y el esfuerzo que he dedicado en ello pues han valido bien la pena así que ustedes que me conocen y saben de mi honestidad queridos amigos estén tranquilos pues utilizaré este dinero para esa causa y revelaré los resultados al final ojalá me puedan apoyar cualquier donación cantidad es muy buena 5 10 20 50 100 lo que ustedes puedan bienvenidos y muchísimas gracias mis queridos amigos les mando un saludo de su amigo juan ribera es un son que está en do mayor así que empezamos con mi claro con un ligadito con mordente ligado más bien de del de re re mi ok y voy a poner los ligados así que pues traten de escuchar lo mejor posible porque si hace diferencia aquí en esta pieza de los ligados y los mordentes si se fijan este antecedo la el do la jugada digamos con el re esa sería nuestra primera frase así que vamos con la primera parte cita es una escala desde el mi hasta el do sería la siguiente frase la paloma si re si sol ok y la siguiente otra vez la paloma si re no si lo sol si lo sol falang sol fa mi do mi fa m re fa mi re mi no mi re mi re no no y re mi no rus Va otra vez Siguiente frase son otras dobles Del do y sol Con el mismo dedo Dos do natural Ok, hay que afinar Bueno, aquí va otra vez Do y sol Con el segundo dedo La, sol Con, aquí cambia Al si con sol Primero es do y sol La, sol Si, sol La Con si La Si, la Sol Y termina en do Otra vez Cambio Se va a oír así Escuchen en tiempo real más o menos Ok Si quieren hacer de una Como un círculo Desde abajo hacia arriba O sea, mi con La cuerda de abajo Primero Hacia abajo Y hacia arriba la cuerda De arriba Este círculo Ya que lo tengan Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Bueno, hay que tratar de afinar Por ahí De repente me salgo un poco Pero bueno Eso sería la frase En realidad La he escuchado Y se repite esta Toda esta frase A y digamos A y B Y Pero después del segundo verso Por ahí Hace una variación En la parte B Que es como la La grabé ahorita En realidad Aquí va toda Segunda vuelta Aquí es donde va esta frase Que les digo Si les gusta Bueno Pues para la siguiente No se crean Ahorita La sacamos Entonces sería Do, mi, do, mi, sol, mi Ok Do, mi, do, mi, sol, mi Si, re, si, re, fa Natural Hay que recorrer el dedo Esa es la parte más difícil Do, mi, do, mi, sol, mi Do, mi, do, mi, sol, mi Si, re, si, re, fa, re La, do, la, do Mi Mi, re, si, re, si, sol Mi, re, si, sol Re, si, sol Para quedar con el arco Hacia arriba Y seguir con la siguiente frase Bueno Vamos a tocar hasta ahí Mi, re, si, sol, mi, do, mi, do Va de nuevo Más lenta Hacia arriba Esta frase es muy común Con un mordente en el Mi En el Mi con re Sería Sería Re, do, re, si, do La, si, sol, la, fa, sol Mi, fa, la, fa Re, fa Mi, re, mi, sol Mi, re, mi, do Va de nuevo De nuevo Arco hacia arriba Ok Ahí quedó El andariego Vamos a ir rápido Con el tip de esta semana Que es Mis queridos amigos Una pausa aquí en el video Para darles a saber Bueno Yo sé que muchos de ustedes Saben que estoy haciendo Una recolecta de De dinero Para comprar una computadora Porque francamente La que tengo ya está Como que ya dando las últimas Especialmente para video Ustedes saben que Se ocupan equipos Un poquito más adelantados Y bueno Pues La verdad es que se me ocurrió Hacer esta colecta En este tiempo No es por oportunista Ni nada de eso Pero siento que Pues necesita a veces Uno un poquito de ayuda En esta cosa Ya que esta labor Que estoy haciendo Pues Como ustedes vean El video ahí Que puse por ahí Que está en las redes Pues No No he ganado dinero Haciendo esta labor Y pues Necesitaba un poquito De su ayuda Y su apoyo Y Y les agradezco A todos A todos Y cada uno de ustedes Que han Hecho sus donativos La verdad es que Estoy sorprendido De todos ustedes No quiero nombrar A nadie Porque se me puede escapar A alguien Y además Todavía le sigo pidiendo Su apoyo En estos días Hasta el 24 de De noviembre Para poder hacer esta Esta compra De esta computadora Como saben Allí lo expliqué En el video Pues Más o menos La computadora Cuesta como 1800 dólares Y estoy pidiendo La mitad Porque Francamente La voy a usar Para uso personal No nada más Para violín Huasteco En fin Eso Es un mensaje Nada más De agradecimiento Gracias por confiar En este servidor Mis queridos amigos Por creer En este proyecto Sencillo Pero que tiene Una buena finalidad Yo sé que mucha gente Está agradecida por esto Yo sé que mucha gente Quisiera apoyarme Económicamente En este proyecto Pero Que lamentablemente Pues no siempre se puede Entonces A todos los que Pueden Con su granito De arena Seguirme apoyando En esto Pues les agradezco A los que ya me Apoyaron Me han hecho Sus donaciones Pues vuelvo a reiterarles Mi agradecimiento Por eso Y pues bueno Aquí vamos a seguir Va a haber Violín Huasteco Para rato Mis queridos amigos Así que Aquí los dejo Con estas tomas Aprovechando Que estamos aquí En esta Su pobre Y humilde casa Aquí rentamos Y les voy a dejar Con esta toma Entonces aquí estamos Mis queridos amigos Les mando un abrazote Échenle ganas A los que estamos aquí Practicando En esta Hermosa música De la huasteca Y pues bueno Muchísimas gracias A todos Y cada uno De ustedes Que me han apoyado Con sus donaciones Y bueno Si todavía Tienen por ahí Chance Los que no Los que no han podido Hacer sus donaciones Pues bueno Les agradezco De antemano Su colaboración Muchísimas gracias Vamos a ir rápido Con el tip De esta semana Que es Uno de los mejores Mis queridos amigos Yo si tengo Una plena confianza De este ejercicio Ya que lo hice Desde niño Desde que empecé a tocar Que cuando yo veía Que tocaban el gustito Y cosas así Muy aceleradas Muy rápidas Pues Híjole Me agarraba dando El círculo Precisamente En esta frase Para que Poder Desagilizar Mis dedos Y pues Agarrar Aquilidad Entonces Es simplemente esto Esa figura Está en el gustito Ya por aquí Tengo un video De ejercicios Y ahí está Este ejercicio Así que Es como El que más Les aconsejo Especialmente Para movilizar El cuarto dedo Así que Aquí va Lo van a encontrar En el gustito O en el gusto Pues Dos Tres Cuatro Se fijan Como acentuó Partes fuertes Del tiempo Dos Un Dos Tres Cuatro Las notas Son Sol 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 Si Sol Si Sol Si Sol Si Fala 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 Y de ahí No paran Dos Tres Cuatro Háganlo mental Porque es muy difícil Contar y tocar Bueno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Dos Tres Cuatro El arqueo El arqueo es muy importante Entonces aparentemente es muy simple Pero lo que si les aconsejo es que no lo toquen sucio Si no pueden llegar a esa velocidad Háganlo lento Hasta donde ustedes puedan tocar Al principio van subiendo después la velocidad Pero al principio Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sucesivamente Pero bueno La idea es que lo primero se lo aprendan Que van rápido y después descansan Desaceleran y luego otra vez suben la velocidad Lo más que puedan Y se esperan allá Lo más que puedan En La velocidad Máxima posible Que ustedes pueden Siempre y cuando no No toquen sucio Ok Y regresan Lento En la parte lenta Es donde van a ustedes a descansar Siempre Tratando de Guardar el fraseo Cuando ustedes agarran fuerza Entonces Etcétera mis queridos amigos Amigos Este cito Me